La locura, la verdad es la locura. Digo, Pablo es un maestro. Oh, bacanísimo. La tarima, todo, cómo está. La actitud de la gente, la banda. No solamente Coldplay, Bad for Lashes. Estamos alterados. Todo muy bueno, ¿pa' qué? ¿Cómo comienza el multipass para Pablo? Eh, ¿cómo le dijera? Muy bueno, no sé, no sabría cómo describir esto. Todo va a falta mucho y vamos pa' largo. Esto todo va a falta. Y hasta ahora de comienzo y distancia bueno. A ver, Pablo, salva tu mundo, USA. Radiónica.